Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Pues sí chicos y chicas, en el vídeo del día de hoy vamos a ver disparos en streaming, disparos en partidos competitivos, como el que tenemos ahora, que vamos a ver qué es lo que ocurre, si es Plovsky, no, pues es el que le mete un disparo saltando, de eso va a tratar el vídeo de hoy, cuando los profesionales matan mientras van volando, mientras van saltando, como queráis llamarlo. En este caso fijaros el piqueo que hace Rops. Evidentemente esto sucede una de cada mil veces, también depende del disparo, por ejemplo, este es más típico dentro de lo que cabe, así que vamos a ir viendo auténticas locuras, como digo, de estos partidos. Bueno, posiblemente mejor clip que veamos hoy. En una gran final Johnny Boy hizo esto. Fue una auténtica barbaridad chicos y chicas. Yo cuando vi esto grité lo que grité. Es que es una puñetera santísima barbaridad. Es muy buen disparo. Vamos a ver, en este caso Flusa, a matar a alguien cegado mientras saltaba, vale. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. A ver, las cosas como son, si están a corta distancia, puedes tener muchísimas posibilidades, por eso el tiro de Johnny es una auténtica bestialidad, porque estaba súper lejos. Vamos a ver, Glaive. Bueno, este es el Kakuli de toda la vida. Y hay una cosa que no entiendo, ¿por qué Kakuli se puso Chetos? Si no era tan difícil. Vamos a ver, Glaive aquí en una situación de uno para dos. Vamos a ver cómo la gestión aquí. Hostia, es verdad. No me acordaba de esa hostia. No me acordaba de esa hostia. No era Deagle, era P250, loco. Pero menuda santa hostia. Claro, porque aquí Glaive tiene el crosshair posicionado para que le asomen. Normal, o sea, para la cabeza, ¿no? Para que salte un puto mono. Ahí, me imagino a Glaive flipando. Aquí, simple, matando a la persona que plantaba. ¡Oh, Nico! ¿Veis? Estos tiros son los que son increíblemente difíciles, porque tienes que contar que va saltando más la dispersión, que es una auténtica bestialidad. Bueno, aquí Sipen, que se le ha ido la olla. ¿En qué momento se le ocurre? Bueno, ah, vale, porque estaba a 10 de vida. Pero oye, si te pega el disparo en las piernas, hubieras muerto igual, pero en la cabeza de Sipen, disculpad, funcionó. Perdona. Perdona, ¿cómo se lleva la doble ahí? Eso fue un misclick totalmente, no quería hacer eso. Pero oye, le salió bien. Me imagino al otro cómo le debió tiltear, tío. Va a saltar, que sí. Bueno, se llegó a apoyar luego. Pero sí, es en el aire, es en el aire. ¿Qué ganas tengo de Major? Que al final dice que va a salir en Suecia o en Rumanía. Vamos a ver dónde se va a desarrollar. Vamos a ver. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién salta? Va a ser... Bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Va a tirar la granada, va a matar a uno. Y el otro le va a matar saltando en tres, dos... ¡Uno! Estaba reventado y lo sabía. ¿Habéis visto que solo le ha pegado un tap? Estaba reventado y lo sabía. Vale. En este caso, Extremum contra Fien. Este no lo conozco, la verdad. No, por favor. No, por favor. Bueno, a Bennett. A Bennett sí le conozco, evidentemente. El jugador. Y si no me equivoco, estuvo en Tyloo. Creo recordar que es clase de Tyloo. Ahora que estamos hablando de ese equipo. El equipo chino, si no lo recuerdo mal. Aquí me parece que el Nafani va a meter un jump shot. Ya eras. Mirad al Nafani, ¿eh? Fijaros. Jump shot a tomar por culo. Agradezco infinito la cámara lenta que tiene este vídeo. Qué bonito se ve cuando lo ves a cámara lenta. Vamos a ver a GetRaid. Espero que GetRaid sea el que la meta. Y también la bala, por supuesto. Vamos a ver. No la tiene fácil, ¿eh? Pero si su... Ahí la tiene. Ahí la tiene. Encima a Bid se la hace tú. Encima a Bid. O sea, el Mantu, pues nada, mata a Friber. De gratis. De hecho, no se lo esperaba. Y basta de fusar. Pero evidentemente no le queda tiempo dignita que gana la ronda de Friber, que se debe estar cagando. Esta posición es muy comprometida. Es muy, muy comprometida la de Kakuli. Vamos a ver. Acaban con él. Y tiene que matar a casa de Fusando. Y solo le queda una que saltar. ¿Habéis visto? Es que ha quitado mucha vida. O sea, una cosa es que estáis saltando, pero al estar al lado, evidentemente alguna bala te tiene que dar. Pero hemos visto disparos de locos, ¿eh? No me jodas que va a saltar y va a meter un disparo. Me descojono. Ah, vale. Estaba flipando. Estaba puto flipando diciendo cómo lo va a hacer. Vamos a ver. Joder, 29-30. Me acabo de dar cuenta, pero ¿esto qué está pasando? 29-30. Dos partidos, chavales. Se acaba de hacer un colateral. Se acaba de hacer un colateral. Se acaba de hacer un colateral. Que lleva 67 bajas el psicópata ese. Aquí tenemos a Fer. Que va a hacer la de su compañero Colcera. Eso sí, descafeinado. Porque Colcera va a otro nivel. Ahora que lo pienso, porque no ha puesto... Hombre, supongo que esto será de los últimos tiempos. Porque, por poner, Colcera, evidentemente, en medio del aire. Pero estoy agradeciendo que la grandísima mayoría de Clim no los había visto. Ese de Flimmy, por ejemplo, sí lo había visto. Y me parece una auténtica barbaridad. A mí me hace gracia... No sé qué dirá en ruso, porque no entiendo nada. O sea, me han convalidado ruso por jugar CSGO, pero poco más. Bueno, Guardian aquí haciendo sus putas locuras. ¿Cuándo vuelve Guardian? Te echamos de menos, compañero. No sé por qué no vuelve. Pero ojalá le veamos pronto. Como estoy diciendo, el comentario está diciendo... Bueno, no se le ve calza la voz. Los rusos se alteran por poco, ¿no? O Zaiwú sigue haciendo locuras. Vamos a ver... Le matará. Claro que sí. Pues, ¿por qué Zaiwú? Porque es buenardo. Porque la Scout también... Ojito, ¿eh? Yo recuerdo cuando la Scout, chavales, hacía ahí jump shot. Y apenas se movía. O sea, lo hacía muchísima gente en... Toma, o sea. Este sí que se sorprende. Nah, esto fue una locura. Este sí le vi. ¿Qué iba a decir, tío? Ah, ya no me acuerdo. Vamos a seguir. Vamos a ver, Tizen va a saltar y se lo va a meter al de... Esta también la he visto. Esta también la he visto. Sí, 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 sí. Es muy, muy heavy. El tortón que le ha metido, tío. Muy, muy heavy. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces hemos intentado estas cosas y nos hemos comido un buen mondongo? Decidmelo en los comentarios. Con la Deagle. Esa ya no me lo creo. Yo con la Deagle no mato ni a con el tío. Estoy quieto y yo pongo la mira en la cabeza y este tío me está saltando. Vale. Buen Molly para evitar... Bueno, sí, tiene que defusar él, claro. Tiene que defusar él, le mata, ¿vale? Le va a matar... Le va a matar de verdad al de Pit saltando. O sea, de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué diablos? Estoy flipando. Estoy flipando para acabar el vídeo, chicos y chicas. Esto es una auténtica barbaridad. Ese vídeo ha sido astronómico. Reventa el botón de like, por favor. Si queréis que os traiga más contenido de este estilo, no olvidéis suscribiros. Ya os sigo flipando. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.